Este letro ya llegó el momento de ayudar a los niños Este letro ya llegó el momento de ayudar a los niños Este letro ya llegó el momento de ayudar a los niños No lo pienses más Este letro ya llegó el momento de ayudar a los niños No lo pienses más Guatemala es tiempo de dar con el corazón Bienvenido a la fiesta de la teléfono Ya lo ves, abrimos la puerta otra vez Ven con tu donación, vamos ven Acércate que ahora es el momento de apoyar Con tu ayuda sé que lo podemos lograr Confianza y fe, juntos todo es posible Una meta por delante y un coro que dice Este letro ya llegó el momento de ayudar a los niños Este letro ya llegó el momento de ayudar a los niños No lo pienses más que tu donación es una bendición Desde la dicha de ayudar y brindar amor El amor que esos niños necesitan En la teletón y teletón es vida Así que acércate, acércate, acompáñame Este es un sueño que se puede hacer realidad Acércate, 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 acompáñame Que es una meta grande, tenemos por alcanzar El teletón ya llegó El momento de ayudar a los niños El momento de ayudar a los niños No lo pienses más que el teletón El teletón ya llegó Es momento de ayudar a los niños No lo pienses más Ajá, el DJ Record Poniendo nuestro granito de arena Delirio el Flow y Keiro Delirio Flow junto a Keiro Demostrando que la teletón es un mismo corazón Junto a la magia TSA y maestro Díselo, 502 Rap Yo ya puse mi granito de arena